aquí me vengo a pescar en este lago porque los domingos que no trabajo me vengo a relajar me pongo a pescar pues ahorita me puse a hacer este vídeo que se mira bien bonito el lago está bien verde con el sol algo fuerte las nubes está bien despejado y entonces me puse ahorita a levantarlo para ver los paisajes de aquí desde el del año el paisaje del lago porque admiro mucho porque aquí donde vengo a pescar no es muy grande están a los dos lados pasó una calle por ahí no están tan grandes y están más o menos este que se está ahorita viendo aquí está algo grandecito no tanto pero sí para sacar unos cuantos aquí lo que pasa que vengo a pescar y solo saco dos o tres porque cuando llego a la casa llego a pelarlos y a freírlos porque solo vengo por dos o tres pescaditos depende de y aquí donde vengo a divertirme pongo a grabar aquí está un poco con algo de sol se mira así de relumbrado un poco no sé cómo cómo se va a ver ya después cuando salga bien las imágenes ahí si sale claro o el sol estorba la cámara del tron voy a dejar el vídeo con una música para que se escuche la música porque ahorita estaba haciéndolo para explicar más o menos que es para divertirme un poco que me vengo a estos lagos no hay mucho pescado para qué decir más que abunda tanto pero como les digo para sacar uno dos para llevárselo a comer y salen tilapia hay bases hay de varios no me recuerdo ahorita los nombres de los pescaditos estos pero están sabrosos saco dos o tres llego pelos y me lo pongo a freír lo comemos con tortilla de maíz o tortilla de harina vengo una vez por semana todos los domingos que son los días que no trabajo veces voy al mar a pescar pero últimamente no he ido solo me vengo acá porque me vengo unas dos horas una hora a divertir un poco despego despejar la mente y en el mar se va uno se tarda unos 34 horas pero saca bastante aquí no aquí más es por divertir o por ponerme a grabar ya cuando ya quiero más pescado o alguien viene de otro lado y me dice que le tenga pescado pues ya muy palmar y les traigo una hielera llena de pescado le echo hielo o sea los pelos ya cuando se van para donde de la ciudad que vienen ya lo se los mando ya bien congelado con hielo para que les dure porque bien hay veces que vienen familiares de nueva york de nuevo orleán de orlando y de donde venga siempre acostumbrados a tenerles uno su hielera llenas de peces de pescados ya todos pelados solo para que lleguen allá a lavarlos y a cocinarlos ya van pelados y todo espero que cuando miren el vídeo les guste y todo ahorita ya los voy a dejar a pura música ahí del vídeo si les gusta pues ahí dejan su like o sus comentarios muchísimas gracias gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias.